Este tema de Tito Berni no es que sea nuevo, pero sí es más nuevo que el de Rabocop, así que vamos con él porque el Partido Popular quiere montar una comisión de investigación y claro, el PSOE se niega, ya sabéis que esto de las comisiones de investigación en el Congreso no siempre nada, pero bueno, dan al menos titulares y cosas así, pero aquí lo curioso no es solo que se niegue el PSOE, sino que se nega Podemos, y además lo han dicho claramente, nos negamos porque lo propone el PP, ya está. Con lo que habían sido los de Podemos en el pasado, con el tema este de la corrupción, pero bueno. El PP confía en el independentismo catalán para sacar la comisión del Tito Berni. La clave está en lo que haga Esquerra y eso condicione a Junts y PDCAT para poner a los socialistas en dificultades con el tenor de fondo del 28M, afirman los populares. Los populares andan haciendo cuentas desde que anunciaran la petición de una comisión de investigación sobre el Tito Berni, y no descartan que acabe saliendo adelante contra todo pronóstico. Este martes la mesa del Congreso calificó la petición del PP, pero la clave pasa por la junta de portavoces de la próxima semana. Es difícil oponerse a la comisión de investigación, aducen en el Grupo Popular, que confía paradójicamente en el independentismo catalán para sacar adelante su propuesta. Desde el momento dicen contar con el sí de Vox, bueno, solo faltaba, y muy probablemente de Ciudadanos, así como del diputado Pablo Cambronero, hoy en el grupo mixto tras romper con el Partido Naranja. También de los diputados navarros, Carlos García Danero y Sergio Sayas y del Foro Asturias. Asimismo cuentan con que Coalición Canaria apoyará a la comisión. Primero porque el caso mediador tiene su epicentro en las islas. Segundo porque de no secundarla confirmaría que hay un prepacto para gobernar en coalición con el PSOE. Tras las elecciones del 28 de mayo, se entiende. Ciudadanos barajaba la posibilidad de presentar su propia petición de comisión, pero para ello se necesita o bien que se una a otro grupo parlamentario o sume la quinta parte de los miembros de la Cámara, conforme establece el artículo 52 del reglamento del Congreso. Y no parece que pueda ni una cosa ni la otra, por lo que lo lógico es que apoye la nuestra. Aún así, sería a todas luces insuficiente para sumar más votos a favor que en contra. Y eso que tanto Joan Valdoví, de Compromís, como Íñigo Errejón, en nombre de los dos diputados de más país, se apuntan a investigar en el Parlamento las derivadas del caso mediador. Y es ahí donde entran los 21 diputados independentistas catalanes de Esquerra, Junts y Pedecat. En el Grupo Popular señalan al independiente que la clave está en lo que haga Esquerra y eso condiciona a los otros dos. El dilema para el independentismo catalán, dicen, se dirime entre sacar algo del gobierno, claro, esto es todo, lo calculan, evidentemente, o pensar en sus elecciones municipales del 28 de mayo. En Cataluña el gran adversario natural es el PSC, que está en una situación buenísima, aseguran estas fuentes confirmando lo que admite Esquerra en privado. Esto es, el problema para nosotros no es ya Junts, sino Salvador Illa. Por eso les puede interesar poner a los socialistas en dificultades. Así, si votaran a favor de la Comisión de Investigación, que tiene que pasar también por el Pleno del Congreso, podría salir adelante. De hecho, los populares manejan el Pleno del Jueves 23 como la fecha más probable para someter a votación la Comisión de Investigación, por mucho que los socialistas contraataquen revitalizándola del caso Kitchen. Pero aún así no se llaman a engaño. Aunque cosechen lo que sería un triunfo parlamentario con unos aliados inesperados, son conscientes de las dificultades del calendario político y parlamentario. Admiten que en el fondo tampoco les pasa nada a los socialistas porque salga adelante la Comisión, ya que entre su Constitución, la organización de su trabajo y la lista de comparecientes por un lado y por otro, el debate de la moción de censura de Vox y las elecciones del 28M, que eliminan una semana de plenos en el Congreso, se echa junio encima. Exacto. Así que luego todo va lentísimo. Esa es una cosa que normalmente se suele ignorar, que las cosas en las Cortes van lentísimas. Y a poco además, bueno, esa es la razón en definitiva por la que a Tío Antonio le gusta... Emporio Lama se acaba de suscribir. A Tío Antonio le gusta tanto gobernar por decreto. Esto va por Emporio Lama, por esa pedazo de suscripción que te acabas de hacer. Bueno, y a poco además que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y esto es textual, pacte con algunos socios el diseño de los trabajos de la Comisión y el perfil de los comparecientes, se puede llegar a la disolución de las cámaras en otoño del año que viene. No, hombre, en otoño del año que viene, no, en otoño de este año, pero de la temporada que viene. Y con ello a que decaiga la Comisión sin que se haya producido daños irreparables al PSOE, al menos desde el punto de vista parlamentario, porque lo realmente grave del Tito Berni es que se habla de ello en los bares, y eso no lo están atajando bien los socialistas, dicen efectivamente. Este asunto se está hablando en los bares, y es lo que más está temido siempre, bueno, lo que más teme cualquier político, pero el PSOE especialmente. Que no puedas controlarlo, que la gente, claro, porque es que los ingredientes de este caso son muy populares, que si hay alcohol, que si cenas, que si cocaína, que si prostitutas, en fin, vamos, cosas que todo el mundo entiende a la perfección. Precisamente el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Pachi López, que fue este martes determinante respecto al caso de presunta corrupción que afecta a su partido, de hecho afirmó tajante que no hay caso. Bueno, Pachi López, ¿cómo que no hay caso? Si está en las portadas de los periódicos desde hace dos semanas. Y dio por cerrada la investigación interna. No habrá caso dentro del PSOE, eso ya es otra cosa, pero fuera desde luego que lo hay. Y además es que sí hay caso porque es que se está juzgando, no juzgado de las palmas. Que aseguraron haber abierto en el Grupo Socialista para determinar si algún otro diputado pudo haber participado en la presunta trama corrupta del exparlamentario canario. Bueno, es que esto no lo tendrá que decidir Pachi López, afortunadamente, lo tendrá que decidir la jueza. Juan Bernardo Fuentes Curbelo. A cambio, los socialistas no solo quieren volver a resucitar la kitchen, sino también la referida a la Operación Cataluña que afectan a los gobiernos del PP. Bueno, encienden el ventilador, obviamente. Bueno, aquí le tenemos a Pachi López, también conocido como Pachi Nadie, o le están llamando ahora Pachi que más da, porque se lo dijo a no sé quién en la radio. Bueno, si a esto le da la gana funcionar, ¿qué es la otra? Porque se ve que no recarga los vídeos. Algunos periódicos se ponen, se empotran sus propios vídeos, pero luego no les funciona. Entonces casi es mejor dejar un YouTube, que sabes que YouTube siempre va a funcionar a SDF. Ahí está. Bien, cuando vamos conociendo toda la información, lo que queda claro es que el único pecado del grupo socialista es que cinco diputados y diputadas, cinco, ni 15, ni 20, ni 30, cinco diputados y diputadas socialistas fueron a cenar. Fueron a cenar, en mesas separadas y respetando el toque de queda. Punto. Sin embargo, mucha gente, y algunos reclamándose como periodistas, señaló y apuntó, de manera no solo injusta, sino absolutamente intencionada en ocasiones, a otros compañeros y compañeras con eso de le ensucia que algo queda. Y compañeres, Pachi López, no la liemos, ¿eh? Unas sabiendas de que ni habían estado en ninguna cena ni habían tenido ninguna relación con el conocido como mediador. Y esto lo que ha provocado es un enorme daño personal y también colectivo a estas personas señaladas y al grupo socialista. De las cuestiones, cuando ya conocemos todo esto, ¿alguien va a pedir disculpas? ¿Alguien va a asumir responsabilidades por el daño que han provocado? Bueno, desde luego nosotros, para defender la dignidad, la honestidad y el trabajo de todos estos diputados y diputadas, el grupo socialista en su conjunto también, les vamos a ayudar en el recorrido legal de acudir a la justicia que ellos quieran emprender contra los difamadores. Nosotros actuamos de manera tajante, cosa que no hacen otros partidos políticos que luego quieren señalarlos con el dedo. Otros hacen fotos con la alcaldesa de Marbella, con el imputado presidente del Consel de Ibiza o manteniendo al ministro del Interior después de todo lo que estamos conociendo en este país. Bueno, esto es muy propio en general de los políticos cuando les acaban de trincar. Y es la chulería. Aquí no ha pasado nada, no tenemos nada que pedir perdón, pongo la mano en el fuego por fulano, luego da igual que la mano se la calcine, pero de entrada es negarlo todo. El famoso sostene ella y no enmende ella. Esto es habitual, insisto, de todos los partidos políticos cuando les han pillado en un renuncio. Luego ya poco a poco, entre susurros, van soltando lastres y ven que no les queda más remedio que soltar lastre, que es una posibilidad aquí. Dicen que aquí no han sido ni 15, ni 20, ni 5. Bueno, con que fuese uno bastaría, Pachi López, ya está. Y luego tú haces una declaración de parte, me parece correcto, ¿vale? Tú dices, aquí no han tenido nada que ver y este asunto no hay caso. Pero es que eso no lo tienes que decidir tú, es que eso lo tiene que decidir el juez que está instruyendo esto. A quién imputa y a quién no imputa. Nada más. Y los jueces no imputan caprichosamente. Tienen que tener indicios fundados de que alguien ha cometido un delito para que le investiguen. Nada más. Te aseguro que a quien no me van a imputar en el caso Berni es a mí. Que ni sé quién es el Tito Berni, bueno, así lo sé, pero nunca le he llegado a conocer en persona. Ni he estado jamás en la vida en el Ramsés, no he pasado de la puerta. Y para encontrar el Club Sombras tuve que buscar, porque no sabía dónde estaba. Tuve que mirar la calle y dije, ah, date, aquí en el viso, tal, como que hice un vídeo la semana pasada. Tuve que, me fui allí con la Vespa. Pero no sabía ni dónde estaba, no sabía ni qué existía. Y lo mismo con el hotel ese a la de la Puerta del Sol. A mí no me van a imputar. Y a ninguno de los que están viendo este directo tampoco. Pero claro, pueden terminar imputando a alguien del PSOE. De hecho, el propio Tito Berni está imputado. Y el sobrino del Tito Berni, que también es del PSOE, el Taichet Fuentes, también está imputado. Así que, menos chulería que luego estas cosas envejecen muy mal. Pero bueno, son políticos. No les podemos pedir más de lo que nos pueden dar que no es demasiado. Por no hablar de que este tipo se dedicó a pasearse durante días, después de que estallase toda esta historia. Por todas las televisiones de España, por las cadenas de radio. Dicen que es lo del famoso Pachi que más da, ¿no? Que le dicen, no, no, que más da. No importa. ¿Cómo que no importa? ¿Cómo que no importa? Y siempre, y ahora vamos a poner el ventilador. Entonces nosotros, sí, vale, tenemos aquí una cosilla, pero vosotros más. El famoso y tú más. Y vamos a encender el ventilador para que, pues aquí haya mierda para todos. Pero bueno, lo que sí es cierto es que en el caso de que se abra la comisión y se ponga a funcionar es que nos iríamos tranquilamente al mes de junio. Es decir, después de las elecciones, aun con todas le puede hacer daño, evidentemente. Aunque sea en junio. Es que aunque se ponga a reunirse esta comisión en septiembre le haría daño porque es que este año viene muy cargado de elecciones. Si solo hubiese las municipales de mayo no pasaría tanto. Pero es que después vienen las generales. De hecho, Podemos, aquí lo tenéis, Podemos ha dicho ya que ellos no quieren comisión de investigación. Esto es fascinante porque Podemos se supone que son los que más se han significado. La casta, la corrupción, etc. Y ahí le tenéis a Penique. Podemos confirmará que votará contra investigar el caso mediador porque lo propone el PP. A ver, Penique, ¿y si el PP dice que el cielo es azul? También lo vais a negar. ¿O que existe la ley de la gravedad? No, es que el PP dice que existe la ley de la gravedad. La corrupción está mal, sea como sea. Y en este caso hay indicios para montar una comisión de investigación. Indicios más que sobrados. De hecho, hay un parlamentario implicado. No estamos hablando de un alcalde del PSOE en La Rioja. Sino de un parlamentario. Es decir, un compañero del propio Penique. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Penique, Pablo Echenique, vamos, ha subrayado hoy en que su formación votará en contra de la propuesta del PP para crear una comisión de investigación sobre el caso mediador. En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, ha recalcado que el grupo confederal rechazarán la junta de portavoces del próximo martes respaldar la iniciativa del PP, dado que su solicitud es una hipocresía inaceptable. Porque, según ha acusado, son el partido más corrupto de Europa. ¿Y qué tiene que ver el culo con las témporas, Penique? Aquí hay un caso que merece la pena ser investigado. Nada más, por supuesto, está haciéndose la investigación que vale, que es la judicial, pero teniendo en cuenta que es un parlamentario, lo suyo es que hubiese una investigación parlamentaria y que aletea la posibilidad de que otros parlamentarios, otros diputados, hubiesen acudido a las famosas cenas y fiestas del Tito Verdi. La sospecha está ahí. Lo suyo es hacer una comisión. No tienen que el PP sea el partido más corrupto de Europa, del Sistema Solar o de la galaxia, es accesorio en este caso. Lo importante es, bueno, pues en este caso lo importante es que hay un caso de corrupción que afecta directamente a un diputado de las Cortes. Y bueno, y esto no pasa nada por hacerse una... Entiendo que el PSOE no quiera porque es su partido y es normal que se ponga a la defensiva, pero ¿podemos? Podemos, que es como el partido que decía Monedero en tiempos, el partido de la gente decente y tal y cual. En fin, yo creo que se están retratando estos tipos de una manera... Bueno, no cuesta nada. Es que esto podría votar a favor, como os comentaba antes, de Esquerra Republicana. De esta forma, he señalado que si hay otro planteamiento, como una solicitud que parta del propio PSOE, sí, hombre, sí. Lo voy a decirlo, perdonad por la expresión, pero hay un dicho que dice quien a sí mismo se capa buenos cojones se deja. Pues ya me diréis vosotros, ¿no? Su formación lo estudiaría, lo estudiaría. Oye, que a lo mejor tampoco, ¿eh? Que si lo propone el PSOE una comisión de investigación, a lo mejor también votan en contra de la que propone el PSOE. Pero que Unidas Podemos no va a hacerle el juego al partido de la Gürtel y la Kitchen. Sin embargo, el PSOE ya descartó esta semana que fuera a impulsar ninguna comisión de investigación por el caso de corrupción que afecta a su propio partido. En una comparecencia, su portavoz, Pachi López, trató de dar carpetazo al asunto, la que acabamos de ver en vídeo, y aseguró que había realizado su propia investigación interna para concluir que no hay caso. Bien, pues, en fin, ahí lo tenéis. El asunto me parece que va a seguir dando que hablar y, por supuesto, yo voy a estar aquí en la Contral Directo para contaroslo. ¡Gracias!